Se creó para beneficiar a las clases más desprotegidas, pero con el tiempo se convirtió en una herramienta para estafar a los ciudadanos. En 2005 y con el fin de incentivar la producción de vivienda de interés social y hacerla más accesible, nació la llamada Norma 26. Todo aquel departamento o desarrollo habitacional que esté construido bajo el amparo de la Norma 26 tiene que valer máximo 750 mil pesos. Esta norma permite la construcción de más departamentos en un mismo terreno, incluso cuando el uso de suelo no lo autorice. Pero la buena voluntad de la Norma 26 fue trastocada por los intereses económicos de desarrolladores inmobiliarios que no respetan el precio tope en la venta de inmuebles. Para Muestra un Botón, en la calle Rafael Oliva, barrio San Mateo, en Coyoacán, se construye un edificio para 131 departamentos. La obra tiene lugar bajo el amparo de la Norma 26, es decir, debe ofrecer departamentos de interés social que no rebasen los 750 mil pesos de venta. Pero estos departamentos valen de un millón trescientos a un millón seiscientos y consideramos que se está violeando rotundamente la Norma 26. Construyen una unidad de lujo, así la han anunciado como de lujo, con dos elevadores, con salón para fiestas de 80 personas, con gimnasio equipado. ¿De qué forma se valen los desarrolladores para burlar la Norma 26? Cualquier constructora saca un certificado de uso de suelo ante CEDUBI, aparado en la Norma 26. Esta constructora se la vende a otra sociedad anónima, que puede ser un inmobiliario o puede ser otra constructora. Aquí efectivamente se lo venden 750 mil pesos a la nueva constructora. Pero ya cuando le adquiere un comprador de buena fe, pues la segunda sociedad anónima ya lo vende en un precio más alto. Otra vía para evadir la norma es fraccionar la venta del inmueble. Te cobran el inmueble, ¿no? Pero te cobran todo en obra gris y después te van poniendo los adicionales, que si quieres un cajón de estacionamiento, que si quieres los acabados, todo te lo van cobrando y al final estás pagando un departamento de lujo, simplemente te están viniendo a fraccionar el precio. Bajo estos métodos, las inmobiliarias burlan la normatividad. La Procuraduría, por lo menos en los últimos dos años, ha recibido 63 denuncias. En lo que va de este año 2013, hemos recibido el 50% de esas 63 denuncias. La construcción de Rafael Oliva, número 2, viola la norma 26. Los vecinos también denuncian que una edificación de este tipo colapsará los servicios públicos. Ya de por sí es poca el agua que tenemos aquí en el barrio de San Mateo y entonces no tenemos agua a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche. Al margen de la norma 26, el grupo Corintio edifica departamentos que de interés social solo tienen el nombre. Lo que queremos es la clasura total y definitiva de esta obra. ¿Qué hace la autoridad al respecto? ¿Quién se encarga de poner un alto a aquellos desarrolladores que lo último que buscan es hacer la vivienda más accesible? Tenemos al frente la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues a un desarrollador. El señor Simón Newman tiene muchos nexos con los desarrolladores y lo que nosotros esperaríamos es que protegiera el patrimonio de los capitalinos, no que protegiera el bolsillo de los desarrolladores. Todo esto en la siguiente entrega. Francisco Naranjo en las imágenes, Oscar Hernández, Proyecto 40.